Una palabra ilegible es el primer WhatsApp que una madre envía a su hijo con su nuevo smartphone. Recién iniciadas en las nuevas tecnologías y entusiasmada por la facilidad de irrumpir en la vida cotidiana de su retoño, aprenda a manejar el nuevo teléfono a consta de la paciencia del chico. Moderno, fresco y divertido, este relato demuestra que hoy las historias también se escriben por WhatsApp. Buenas lectores, hoy hablamos de un libro muy peculiar, ya que se trata de la primera novela por WhatsApp. Se titula Mis WhatsApp con mamá. El autor es Albán Orsini y es de la editorial Grijalvo. Las conversaciones entre el protagonista y su madre son realmente curiosas y muy actuales. No se trata de una novela usual. Hay que ir siguiendo la trama y banando lo que sucede en las conversaciones de WhatsApp que se van sucediendo. El formato del libro es novedoso y recuerda mucho a un smartphone, lo que resulta muy original. De entrada, puede parecer un libro largo, pero en cuanto lo abrimos nos damos cuenta de que resultará muy fácil y rápido de leer. Al tratarse de un libro tan actual y bastante sorprendente, puede resultar interesante para cualquier público a partir de los 13 años. Por tanto, se trata de un libro recomendado. Gracias. 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 Gracias.